¡Gracias! Ahí este número 23... ¡Está chep! El Saco es para... ¡Apache! ¡Escos en centro! ¡32! ¡Escos en 15! ¡Escos en 15! ¡Escos en 15! ¡Escos en 15! ¡Escos en 22, 22! ¡Escos en 25,000! ¡Consiguiendo un punto! ¡Vamos a ir por Marca! ¡Vamos a ir por Marca! ¡Vamos a ir por presentar! ¡Vamos a ir por el grupo! ¡Vamos a ir por la mesa! ¡Vamos a ir por la mesa! Ahí está el SES! ¡Vamos a ir al Capé! Lanzando no consigue nada, este número 34, es 34 con 32, es 32, es 32, pero hoy pierde el balón y uno que pega, va a pasar a saber, ahí se le ha animado a Dante, Sancho de Lucía. Lanzando no consigue nada, 10, 11, 12, es 34, es 35, es 35, es 35, es 35, es 38, es 45, es 35, es 36, es 35, es 35, ¿2 o 13 o 13 o 13 o 13 o 16 o 13 o 13 o 13 o 13, es 35, es 39. hay 5, hay 5, es que a Sando no me sigue nada, ahí en 1.22 2.20 2.21 A los 2.20 se encuentran en la calle principal de la agencia 2.20 se encuentran en la 8. von 2.20 y el último más y el 11, el 11, el 11, el 11, el 25, el 25, el 25, el 25 la base ¡Gracias! 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 Siguiente encuentro 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 Siguiente encuentro